Muy buenas tardes, con su permiso señora diputada presidenta, velar por el mañana. Como sociedad, el sistema climático evoluciona y el futuro de la primera dependerá en gran medida de las decisiones y acciones que se tomen en el presente para prevenir los eventuales desastres del segundo. Compromiso con el México de hoy y mañana. Prudente, convencido del valor de la prevención, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha establecido en el Programa Especial de Cambio Climático 2013-2018 para incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático. Ha adoptado los lineamientos de la ONU para la reducción de desastres conocido como Marco de Sendai. Ha creado el programa de atención a problemas nacionales para que los investigadores se enfoquen al estudio y solución de desafíos como la mitigación del cambio climático y el desarrollo urbano inteligente, entre otros. Ha impulsado el primer proyecto para la señalización de riesgo de tsunami en ciudades de las costas del Pacífico en coordinación con la UNAM. Modernizó el procedimiento para la evaluación del impacto de sismos a fin de agilizar la atención de las declaratorias de emergencia y ha fortalecido los fondos de prevención de desastres para disminuir el impacto destructivo de los fenómenos naturales. En nuestra plataforma electoral, los diputados del PRI nos comprometimos por un México preparado con capacidad de respuesta para enfrentar las consecuencias adversas. Por eso, hemos reformado la Ley General de Protección Civil para garantizar que las instituciones públicas y particulares incorporen innovaciones tecnológicas y digitales en la elaboración de sus programas de protección civil y asegurar que los responsables de crear planes internos de protección los vinculen con los atlas de riesgos nacional, estatal y municipal que correspondan. Ahora debemos votar para fortalecer el conocimiento y la investigación de la resiliencia en aras de reducir los riesgos por eventuales desastres. Complicado el pronóstico para el futuro. La resiliencia es la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro o afectación. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU convoca a fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Responsable con el programa, el Gobierno de la República ha comenzado a dimensionar los costos económicos derivados del cambio climático en México, pues tan solo entre 2001 y 2013 estos ascendieron a más de 338 mil millones de pesos. Además, con base en cifras aportadas por el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, sabemos que 319 municipios, es decir, 13% del total en el país son vulnerables a impactos por el cambio climático, en particular a las sequías, inundaciones y deslaves. Por otro lado, entre 2015 y 2039 incrementarán la temperatura anual hasta en 2 grados centígrados en el norte del país y entre 1 y 1.5 grados en el resto del territorio nacional. Asimismo, durante el mismo periodo disminuirán entre 10 y 20% las lluvias en el país, lo cual podría traer consecuencias económicas, sociales y ambientales importantes. Legislar para impulsar la resiliencia. La Ley General de Cambio Climático mandata en su artículo quinto que la Federación, las entidades federativas y los municipios trabajarán conjuntamente para la mitigación y adaptación del cambio climático, de conformidad con la distribución de competencias prevista en nuestro marco jurídico. El cambio climático y los desastres que ocasiona se traducen en graves problemas sociales, económicos y ambientales, afectando severamente la población, infraestructura y sistemas productivos en las diferentes localidades. En la actualidad, la falta de recursos económicos y humanos que permitan realizar investigaciones en materia de resiliencia y reducción de riesgos nos ha obligado a optar por buscarlos en el extranjero, desperdiciando el enorme potencial de los mexicanos. Votaremos a favor del presente dictamen para impulsar el desarrollo de vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, así como para fomentar la investigación en materia de resiliencia y reducción de riesgos para el caso de los desastres naturales y antropogénicos. Votaremos a favor, pues, como dijera Emil de Girard, porque gobernar es prevenir. Muchas gracias y es cuanto, diputada presidenta. Gracias.